Hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más con el canal de Círculo Freaky. Hoy os presentamos un nuevo juego actualmente en campaña Kickstarter, Bonnie and Clyde. Algunos recordaréis hace un año aproximadamente que os presentamos la campaña de Witchside, la cual fue fundada finalmente con éxito. Pues bien, esta vez los compañeros de Jest Games nos sorprenden con este juego en solitario donde encarnaremos a los famosos ladrones Bonnie and Clyde. Deberemos perpetrar atracos, cultivar nuestra relación amorosa, proveernos de armas, munición, comida y nuevos vehículos a la vez que escapamos de la policía. Un juego de gestión de recursos que nos transportará a las míticas aventuras de estos épicos fugitivos, con una duración aproximada de unos 30 minutos. Importante recalcar que el juego estará totalmente traducido al castellano y que además lo que os vamos a mostrar a continuación se trata de un prototipo. Por lo tanto, no representa para nada el acabado final del juego. ¿Queréis conocer un poco más? Pues vamos allá. Hecho el cambio de plano, ahora pasamos a mostraros los componentes de este Bonnie and Clyde, los cuales son muchos y variados. En primer lugar, tenemos el tablero de persecución que precisamente representará la persecución entre la policía y Bonnie and Clyde. Además, también servirá para ir colocando las cartas de carretera y también para separar las fases de cada turno. Por otro lado, también tenemos el tablero de jugador con los indicadores correspondientes a munición, provisiones, indicios, dólares, botines, amor y víctimas. También el tablero de escondite que nos indicará las opciones de alojamiento que tendremos cada noche con su coste y los beneficios o pérdidas que ello conlleva. Cinco cartas de coche empezando de serie con el Forta 1927. Cartas de carretera secundarias, que serían estas de aquí, las que tienen curvas y luego tenemos las autovías, que son las carreteras más rápidas. Estas de aquí. Cartas de souvenirs, que serían las cartas negativas del juego. Cartas de atraco. Cartas de caserío, ciudades pequeñas y ciudades grandes. Estas serían las de caserío, las cuales tienen menos beneficios. Estas serían las de ciudades pequeñas, cuales tienen más beneficios, pero también más problemáticas. Y por último, las de ciudades grandes, las cuales también nos permiten perpetrar los mejores atracos o más dificultosos. Las cartas de policía, que entrarán en acción en el momento en el que la policía nos decaza y coincidamos en la misma casilla. Este tipo de cartas, precisamente, variará en función del número de víctimas que tengamos en nuestro contador. Cartas de arma, las cartas de personajes de Clyde Barrow y Bonnie Parker, 20 cubos de madera que nos servirán para los diferentes indicadores del juego. Y por último, dos fichas de madera que representarán a la policía y a Bonnie Clyde en el tablero de persecución. Una vez colocados todos los componentes del juego, pasaríamos a la preparación inicial en el modo fácil. Por lo tanto, cogeríamos todos los indicadores y los colocaríamos a sus respectivos sitios. En este caso, para el modo fácil, colocaríamos la munición al 7, las provisiones al 7, los dólares al 4 y el amor también al 4. También colocaríamos nuestra ficha de coche en el tablero de persecución, en el número 3 y la policía justo fuera del tablero. Nuestro objetivo principal para conseguir la victoria en el modo fácil será completar las siguientes condiciones. Indicador de amor al máximo. Dos botines en el escondite. Y por último, pasar la noche en la granja romántica. Por el contrario, si nuestro indicador de amor llega al cero o uno de los personajes muere, o bien si participan en un tiroteo y no tienen munición, habremos perdido irremediablemente. Y ahora sí, pasamos al desarrollo de la partida. Antes de nada, quería informaros que solamente me voy a limitar a explicaros un poquito por encima su funcionamiento y el transcurso de la partida de forma muy resumida para que os podáis hacer una idea. Si queréis entrar en detalle, os dejaré un vídeo de los autores donde lo explican con todo detalle y otro vídeo del jugón solitario donde tenéis una partida para conocer mejor la aplicación de las mecánicas. Lo tendréis en la descripción de este vídeo. Igual que las aventuras de Bonnie & Clyde, la partida representa una persecución entre nosotros y la policía. En función del tipo de carretera que escojamos, avanzaremos más o menos en el tablero de persecución. De la misma forma, la policía irá avanzando a cada día que pase. Los turnos se desarrollan en tres fases. Primera fase, la fase de despertar. En esta primera acción del turno, la policía avanzará una casilla y si coincidimos con ellos, se efectúa un tiroteo en base a los iconos de la carta de policía. También podremos conseguir un nuevo vehículo pagando su coste en indicios que está indicado aquí arriba a la derecha. Y también dejar en el escondite los botines que hayamos conseguido durante el transcurso de la ronda. Lógicamente, al principio de la partida, esta fase la obviaremos ya que no tendremos suficientes indicios como para mejorar el coche y aún no tendremos los botines para esconderlos en el escondite. Por lo tanto, solamente nos limitaremos a avanzar la casilla de la policía a partir de la segunda ronda. Segunda fase, la fase de la mañana. En la fase de la mañana empezaremos robando una carta de carretera, la que nosotros queramos, y nos gastaremos un punto de gasolina. En este caso, por ejemplo, empezaremos robando una carta de carretera secundaria, la cual giraremos y colocaremos aquí, en la parte del tablero de la mañana. Entonces iremos resolviendo los iconos de abajo hacia arriba y decidiendo cuáles haremos y cuáles no. En el caso de desviarnos hacia un poblado o ciudad pequeña, perderemos una posición en el tablero de persecución. Si hacemos esta parada, cogeremos la carta y resolveremos los diferentes iconos en positivo o en negativo en el tablero del jugador y seguiremos avanzando por la carretera anterior a no ser que se nos diga lo contrario, como es este caso que nos obligaría a sacar otra carta de carretera secundaria. Y por último, la tercera fase, la fase de la tarde, la cual es muy parecida a la fase de la mañana. Por lo tanto, cogeríamos una carta de carretera, en principio la que nosotros queramos, que en este caso vamos a coger una carta de autovía. La giraremos, la colocaremos en el apartado de la tarde en el tablero de persecución, perderíamos un puntito de gasolina. Igual que antes, resolveríamos los iconos de abajo hacia arriba, escogiendo qué acciones realizaremos y cuáles no. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la fase de la mañana y la fase de la tarde? Muy sencillo, dos cosas. La primera, que en función del tipo de carretera que hayamos escogido ahora, será precisamente el tipo de carretera que tendremos que escoger después en el siguiente turno. Por lo tanto, es importante elegir qué tipo de carretera cogeremos en esta fase. Y luego también, que debemos seleccionar un sitio donde dormir. En función del sitio, ganaremos o perderemos ciertos recursos indicados en el tablero. Os explico un poquito más de cerca qué tipos de alojamientos podremos utilizar. Por un lado, tenemos los alojamientos estos de cabin camp, motel y hotel, que solamente podremos acceder mediante los pueblos, ciudades pequeñas o ciudades grandes. Si tenemos la opción de elegir uno de estos tres, deberemos pagar primero su coste en dólares y luego ver qué nos aporta. En este caso, por ejemplo, perderíamos uno de comida. En este caso, ganaríamos uno de amor, perderíamos uno de comida, pero ganaríamos un punto de tiempo en el tablero de persecución. Bueno, cada uno, pues cuanto más caro, pues más beneficios, lógicamente. Y luego, por otro lado, también tenemos estos tres tipos de alojamientos que podremos acceder a ellos sin necesidad de que nos salga el icono en ninguna carta, solamente pagando los indicios que hayamos acumulado en el tablero de jugador. Y si aún así no podemos ni acceder ni a estos ni a estos, podemos hacer una acampada salvaje, es decir, acampar al lado de la carretera, pero perderíamos todo esto. Tendríamos una herida, perderíamos un punto en el indicador de amor, perderíamos, bueno, en este caso retrocederíamos un punto en el tablero de persecución y perderíamos un punto de comida. Posteriormente, estas cartas se descartarían y pasaríamos a empezar el siguiente turno. Llegados a este punto, quería comentaros ciertos aspectos de las diferentes cartas que hemos ido comentando hasta ahora. Por ejemplo, en lo que respecta a las cartas de carretera, deciros que las autovías, al ir más rápido, nos permitirán ganar más bonus de tiempo para avanzar en el tablero de persecución, así como acceder a ciudades principalmente. En las carreteras secundarias avanzaremos un poquito menos, pero podremos llegar a pueblos y ciudades pequeñas que nos permitirán abastecernos más fácilmente de ciertos recursos. Por poner un ejemplo, aquí tenemos una carta de autovía y otra de carretera secundaria, como os decía, la de autovía nos permitirá ganar más bonus de tiempo, pero la carretera secundaria nos permite abastecernos de otras cosas. Por ejemplo, aquí nos permitiría abastecernos de gasolina y aquí de curarnos de alguna herida. En lo que respecta a pueblos, ciudades pequeñas y ciudades grandes, en función de este aspecto, podremos conseguir más o menos recursos, aunque de la misma forma también tendremos más o menos efectos negativos. Es por ello que en un inicio deberemos optar por carreteras secundarias que nos lleven a sitios más accesibles y posteriormente optar por ciudades, las cuales permitirán realizar atracos más fácilmente. Por ejemplo, las ciudades grandes siempre nos permitirán atracar bancos. En cuanto a las armas, podremos adquirirlas siempre que queramos pagando su coste indicado aquí abajo a la izquierda, que sería de 2 dólares. En cuanto a los souvenirs, las cartas negativas del juego, a causa de estas podremos perder tiempo, gasolina, llevarnos heridas, causar más muertos, etc. Aunque podremos descartarlas pagando dos indicios. En lo que respecta a los atracos, en función del tipo de atraco y su dificultad, obtendremos más beneficios y perjuicios. Precisamente los botines, que son uno de los elementos claves para ganar, solo los podremos conseguir en atracos a bancos. Por ejemplo, vamos a enseñar aquí alguna cartita, ¿vale? Las partes azul claro nos indican los atracos fáciles y las partes de azul oscuro nos indican los atracos difíciles. Podremos atracar puestos de comida, puestos de gasolineras, mecánicos, médicos, bancos, etc. Los personajes tienen sus propios poderes, que están indicados aquí abajo en el nombre a la derecha, y si reciben heridas en tiroteos o cartas de souvenir, por ejemplo, primero que podremos repartirlas donde queramos y luego, en función de la gravedad, tendremos que ir a visitar al médico para curarlas pagando su coste de un dólar por herida. Para conseguir la victoria, deberemos elegir muy bien qué lugares visitaremos y, sobre todo, cuándo lo haremos para conseguir mantener un equilibrio adecuado en todos los indicadores. Lógicamente, los dólares, pero también los indicadores, serán, entre comillas, la moneda del juego que nos permitirá mantener ese equilibrio en los indicadores, conseguir mejoras, minimizar riesgo y, sobre todo, poder optar a la victoria. Por lo tanto, deberemos subir estos indicadores todo lo que podamos y gastarlos solo en el momento que sea necesario. Por ejemplo, en el caso de los dólares, nos permitirán abastecernos de gasolina, poder comprar provisiones, poder comprar munición, comprar armas, curarnos heridas con un médico y también para poder pagar los alojamientos. En cuanto a los indicios, nos permitirán comprar nuevos coches, conseguir alojamientos de forma directa con beneficios y también descartarnos de cartas de souvenirs. En conclusión, un juego que estéticamente nos recuerda mucho a su antecesor, Witchside, no solamente por el tipo de ilustraciones, sino también por el contexto histórico que representa. Por lo tanto, si os gustan los juegos solitarios con este tipo de contexto histórico, posiblemente os encaje este Bonnie & Clyde. Ah, por cierto, como apunte final, deciros que aunque he dicho que es un juego solitario para una persona, actualmente están trabajando en un modo para dos jugadores que muy posiblemente incluyan en la versión definitiva. Por lo tanto, si queréis informaros un poquito más o bien convertirosos en mecenas, os dejaremos el enlace de la campaña en la descripción de este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subimos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!